In Sound, vamos a rendir un homenaje para él, para la hermosa Tania G, un homenaje para Miguel Martínez y para todos aquellos que están a lo más alto del cielo. ¡Vamos a hablar! ¡In Sound! ¡El audio más mamalón! ¡Máster Boy! ¡Vamos a ver lo que le gusta a todo que las calagrifa, arriba las manos, bailamos cumbia para ti! ¡Máster Boy! ¡In Sound! ¡S medicamentos estés bien! ¡C Gardner! ¡Vamos a molar! ¡Vamos a pasar! ¡Vamos aaticar! ¡Vamos a abrazar! ¡Coño! ¡Suélo! 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 ¡Gitarnos! ¡ Management! ¡Máster Boy! ¡A grito de guerra! ¡El Hallelujah! ¡Suélo! ¡No, no, no! ¡El audio más mamalón! ¡Un abrazo! ¡Master Boy! ¡Vamos! ¡Ya venimos, ya nos recordamos! ¡Farrandero Zampite! ¡Ya nos recordamos! ¡Quién nos da por la hermosa Periño! ¡Otos y gobernables! ¡Tupo la banda La Mambocha! ¡El famoso Pierto! ¡Carapucha, famoso Lula! ¡Inactivos JB! ¡Amigo Master Boy! ¡Van a llevar a Maldito Morrison! ¡Master Boy! ¡Escucha! ¡Una rima con estilo! ¡Una rima con alegría! ¡Y ahora me saludo para mi raza! ¡Ya de los 82! ¡Chiquilín chicos forever! ¡Y bom, bom, bom! ¡Víctor Inigualables Morros Dígito! ¡Mamacito forever! ¡Ese por es forever! ¡Ese por es forever! ¡Con un chiquito y ayer despequeña la de mi niña! ¡Alaca! ¡Todos amasalocos! ¡Atracidos a Catrón en Surfrase! ¡Yo que le oscato su banda! ¡Master Boy! ¡Más que una amistad! ¡Una hermandad! ¡Desconocidos por él! ¡Decidimos que así! ¡Nos tenemos que llamar! ¡Para famoso cruza! ¡Ejo y chenoso cabra chiquis! ¡Ejo y chenoso cabra chiquis! ¡Ejo y chenoso cabra chiquis! ¡Para sus chinitas siempre contigo! ¡No ha sido un master boy! ¡Ese lo que yo les compréta! ¡Diños cortos! ¡Lo mejor del planeta! ¡En los caca de misa juega Hernández! ¡Juerga Pequeño Martín! ¡Dónde me quedé mi nombre César! ¡Sarita! ¡Súrico Digo! ¡Master Boy! ¡Toda la banda San Peter Cala! ¡Alés de Peter Pogayó Cosmo! ¡Vicky Loro Luis Tui! ¡Penny Chalentrase! ¡Hachicotase! ¡Dino Chalmopeto Armando Chito! ¡Rancherito Dalga! ¡Llegaron Martínos Yamakasis! ¡Chaleque! ¡Farateja Pirata! ¡Farateja Pirata! ¡Farateja Pirata! ¡Alvinas! ¡La banda Keter! ¡Mueve todo Calasca! ¡Farateja Pirata! ¡Lotico Gokú! ¡Loco en firma Vegeta! ¡Marranero Chegona de Planeta! ¡Borra famosos nubos izquierdos! ¡El Pecho! ¡Ya llegó fruta los amigos! ¡San Fabrizio del Monte Claxcala! ¡Llego Charpeto y Chapetes! ¡Y Z! ¡Master Boy! ¡Próximo 6 de Marzo! ¡Y en Cafania 97! ¡Y no alcanzable 7-7 Plus! ¡Llama gananero de lujo! ¡Se están cayendo los luceritos! ¡Hoy, mañana y siempre! ¡Niños sin amor! ¡Siempre hasta la muerte! ¡Para Pichiche y Chayachado! ¡Júmena Nucrilama! ¡Para las malteras misalinas! ¡Otachivo Lobo Rata! ¡Pario Antaño Níos sin amor! ¡Otico! ¡Master Boy! ¡Master Boy! ¡Pario Antaño Nino! ¡Pario Antaño Nino! ¡Para Bandera Contigo nos reportamos! Master Boy Chorolito San José Estatla Más calitas contigo Master Boy Siempre con la W La gata el Master Boy Llegaron mis ejacos Ya los fue el Dorosito Gucci Pato Pato Patito La Pecaña Lalis Ale Torres Niños Peña Rebelde Para Cadena Perromanía Para Belita Sallanesiato Contigo Master Boy El Mano de Yoga Padito Burriso Para la Bella Monza Zacateco Todo clasca Para Famosa Dilla Estuca Esta noche cumpliendo años ¡Felicidades cruda! Master Boy Master Boy Chorido Master Boy El audio Mamanón Y ahora la guitarra De San Luis salimos A San Pancho llegamos Organización 3.0 Ya nos reportamos Son el chico de la noche Master Boy Pulso Pulga Y ahora la banda que faltó Y dice Master Boy Son Lineros Activos TV Para Pizzes J.C. Para mi chiquita L.G. La Pequeña Dani Cortesia Famoso Javi Niños de Mar Bala L.S.P. de Sogolló Cosma Miquel Oro Luis Duy Y Niño Charly Dressi Los Chijotas 6 Niño Charlo Pesto Chino Armando Con Chirito Deka No, no, no Master Boy Para mi hermano Lucas Como sufre Master Boy Para que llore Lucas Vamos 1, 2 y 3 3, 2, 1 Barranderos Vendiculos El famoso Dumbos Tierno Cucho Vito y Guapito Sonido que se rumba Puro San Juanchito Lama de Mara de Terruco Hermano Mr. Cuatro Sábado 6 de Noviembre Para Mr. Cuatro Todos corren Todos brincan Cuando llegan los comegalletas Todos inca Mr. Chicken Gas o Chucho Lama de Sien Sonido Pasta Pasta Boy Para Vito y Guapito Sonido que se rumba Sonido Sonidos antiguos Sonidos antiguos Sonidos antiguos Va a Sonscribete Vamos a gozar Vamos a bailar Vamos a gozar Suena Master Boy Soy el Master Boy Suena Master Boy Soy el Master Boy Al grito de guerra El internacional No soy El número uno De Amozot Puebla Master Boy Master Boy Welcome Al grito de guerra Al grito de guerra